Son la pasión, y me acuerdo a ti que busiste Tu mano sobre la mía, la fuerza que me pusiste Tu mano sobre la mía, y me dijiste llorando Que cada uno me caía, y me dijiste llorando Que cada uno me caía Para todos los presentes, se ha hecho lo que mandó Para todos los presentes, se ha hecho lo que mandó Si no ha salido a su gusto, la culpa la tengo yo Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía, y me dijiste llorando Que jamás te olvidaría Y me dijiste llorando, que jamás te olvidaría ¡Al fin de arte!